¡Qué difícil es salirse de la rutina! ¡Ay, qué gran reto es mantener vivo el interés sexual en una pareja que lleva muchos años juntos! ¡Y qué gran reto iniciar una vida sexual con una pareja nueva cuando tienes más de 60 años! ¡Qué difícil, pero qué suerte! Tenemos a esa gran aliada que es la información y si le sumamos la creatividad podemos facilitar el camino. Tenemos que crear junto a la otra persona un ambiente de confianza, de seguridad. Recordar que nuestro gran apoyo es el tiempo. No tenemos prisa. ¿Qué le parece para relajarnos? Un poco de música. Un masaje erótico. ¿Qué tal? ¿Un baño juntos? No hay que olvidarnos de los aromas. Aceites, cremas, velas. Todo lo que nos ayude a relajarnos y a empezar a sentir con los cinco sentidos. Hay que activarlos para el erotismo. Los abrazos son indispensables. Los besos no pueden faltar. La piel, toda la piel, ya lo saben, es un gran territorio para explorar. Olvídese de él, es que yo antes, mi pareja anterior, por favor, no destruya el encuentro con comentarios del pasado. Hoy estamos estrenando un cuerpo que vibrará en otras frecuencias. Cambiemos de horarios, de posiciones, del lugar del encuentro sexual, dejemos atrás las presiones del cuerpo perfecto, del gran desempeño. El coito ya no es nuestro objetivo único. Disfrutemos del camino que nos lleva hasta él. La música sigue sonando allá en el fondo. Déjese llevar por ella. No deje de comunicar lo que le gusta, lo que desea. Y no olviden, ambas personas, protegerse. Y no es para romperles la ilusión ni la magia del encuentro, sino, se los recuerdo, porque en lugar de tener pensamientos boicoteadores sobre la falta de protección, tendrán mensajes de seguridad y certeza de saberse cuidados. Esa es una buena tarjeta de presentación. Me cuido y al mismo tiempo estoy cuidando de ti. El encuentro sexual con una nueva pareja, después de mucho tiempo de vivir en soledad, es un reto. ¿Da miedo? Sí. Puede resultar amenazante, a veces. Pero si tiene la oportunidad y lo desea, anímese a vivirlo, a experimentarlo. Las personas adultas mayores tenemos derecho a la intimidad, al ejercicio de nuestra sexualidad. Tenemos derecho al afecto y al amor. Si encontramos la posibilidad de tener una pareja, adelante. En otro de nuestros videos, ya hablamos de las diferentes propuestas que podemos experimentar. La vejez es un tiempo de celebración y creatividad. No te limites. No te demeniones. No te demeniones. Gracias por ver el video.